Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros En esta ocasión venimos con un remedio muy rápido, natural y eficaz para las flatulencias o gases Si usted es de las personas que sufre constantemente de flatulencias o de gases o de pesades en el estómago por algún motivo Lo que debe hacer es lo siguiente Hervir una taza de agua con una cucharada sopera de manzanilla Y otra cucharada sopera de anís A esto le va a añadir un poco de azúcar o preferiblemente un poco de miel para que sea más natural Y esto se lo va a tomar al menos una vez al día diariamente para que así solucione este problema Este remedio cabe aclarar que también es recomendable para niños y adultos Así que si usted le ha servido este video o si le ha gustado este video Por favor no olvide dejar un buen like para que más personas puedan conocerlo Y tampoco olvide suscribirse a Remedios Caseros para que no se pierda ningún video ¡Gracias! ¡Gracias!